Es así como quiero empezar esta historia Con el entierro de mi padre Unos meses después Convertí en una diligencia la carroza de mi bisabuelo Y ya no recordaba el rostro de mi papá Julito, ¿qué haces aquí? Si tu mamá se entera, nos va a llamar la atención ¿Por qué no juegan en vez de estar mirando? ¿Tu prima Susan todavía no ha llegado? ¿Por qué a mi mamá se la llevaron a mi mamá tan feo? Ay, Julito Tú tienes más plata en tu alcancía Que todos los amigos de Huarocondo juntos A ver Ah, eso Julius, darling ¿Te gusta comer aquí con nosotros? Orejitas, como siempre en la luna Menos mal que ya lo sacaste de Chololandia, ¿eh? ¡Fuera de aquí! Chacorejitas Hola ¡Lárgate o te mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo voy a decir a mamá! ¡Mamá, Julito! ¿Qué va a hacer de mi Julito? ¿Lo voy a decir a su mamá lo que hace todos los días? Tengo el permiso de Juan Lucas, así que cállate, zambo de mierda Julius, ¿qué haces acá? Esta es una conversación de grandes Cariño, cariño Ay, Julito Ay, Julito Ya estás creciendo ¿Cómo ves a la mami? ¿Y su encantadora esposa, Amélie? Corpus Christi Corpus Christi Mois Porque en un palacio, uno no debe sufrir mucho Por favor Por favor Gracias por ver el video.